Sonia cursó estudios de bachillerato en Madrid en el Instituto Beatriz Galindo, llegando a ser subcampeona de Castilla de Natación. Su afición por el deporte le venía de familia, ya que su hermana menor era Irene Martínez, que fue gimnasta del equipo español entre los años 1979 y 1984, llegando a participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y de Los Ángeles 1984. En 1982 decidió presentarse a las pruebas de selección convocadas por Televisión Española para presentar 3, 2, 1, contacto o un nuevo programa infantil juvenil, para niños hasta entre 10 y 14 años, que pretendía divulgar entre los jóvenes los principios de la ciencia, y que era una adaptación de un formato norteamericano, de la misma productora CTVW que creó Barrio Sésamo. Sonia fue seleccionada junto a otros tres jóvenes de su edad, Fernando Rueda, Marifé Rodríguez y Luis Boyain, y en ese momento comenzó una brillante aunque fugaz carrera en televisión, con incursiones en el cine. Su primera película fue en 1984 titulada Epílogo dirigida por Gonzalo Suárez.